Hola a todos, soy Maval y en este vídeo quiero hablaros de un maquillaje que he comprado en Aliexpress y que promete cubrir todas nuestras imperfecciones, ser resistente al agua y durarnos aplicado todo el día En Facebook me saltan anuncios de estos de productos de maquillaje virales y me salió un anuncio de esta CC Cream y dije Yo esto lo tengo que probar porque bueno pues como os decía promete de todo, ser súper cubriente, muy cómoda de llevar, resistente a roces, resistente al agua, fácil de aplicar En fin, una auténtica maravilla, entonces yo dije esto lo tengo que encontrar y lo tengo que comprar Entonces bueno pues yo lo encontré en Aliexpress, en Aliexpress hay muchísimas versiones de este tipo de maquillajes Esta, la que yo compré es esta, se llama Moisture Cushion, pero bueno es una CC, es una CC Cream que bueno debe ser como inspirada en las BB Creams coreanas Pero según tengo entendido las CC Creams son más cubrientes que las BB Creams La que yo vi en el anuncio era esta, de esta misma marca, que es de la marca Chafool Que es la marca no, o sea, bueno Y bueno pues es así, como veis pues tiene la cajita así en negro y verde Y dice que se llama Silky and Smooth Air Cushion CC Cream Y bueno pues aunque aquí todo lo que viene está en chino Pues os voy a decir las cositas que promete pues pasándome en el anuncio del producto cuando yo le compré en Aliexpress Hay dos colores disponibles, uno es el 01 que es el Ivory White y otro es el 02 Natural Color Yo cogí el 02 aunque yo soy bastante clara de piel porque aunque soy bastante clara de piel Este es un producto chino, entonces bueno pues ellas suelen ser mucho más claras todavía de piel Entonces cogerme el 01 posiblemente me arriesgaría más a que me quedara muchísimo más blanco Entonces pues no Entonces sí que es verdad que lo primero que debo decir es que para los tonos oscuros pues esta marca no No hay porque solo hay 01 y 02, dice Natural Skin y es el que yo he comprado y el que yo tengo Dice que es súper hidratante, que es muy fácil de aplicar, que es resistente a roces y que dura todo el día aplicado Que es resistente al agua y que es muy hidratante y cómodo Y que lleva pues un montón, que te deja la piel resplandeciente Yo creo que también tiene protección solar pero no logro encontrar, como está en chino, no logro encontrar cuánta tiene Porque no me lo pone en el... Bueno dice que también que pues eso, que blanquea la piel Como que la unifica el tono y tal Dice que disimula los poros Ya sabes que para mí pues eso es lo más... Como veis pues eso, que promete de todo, promete ser una maravilla ¿no? Entonces pues yo dije que bien, pues vamos a probarlo Cuando lo sacas te viene una bolsita Y el producto en sí Que es súper gracioso como veis aquí, pone 02 Y es gracioso porque Sabéis que aunque es un producto chino, los chinos se dedican mucho a copiar Y bueno pues se copian mucho a la cosmética coreana Entonces esto Fijaos que mono, es también el bote No sé si no se aprecia Pero es como que tiene los dibujos de aquí Están abajo y tiene como una cosa para darle como... Como profundidad Bueno, da igual el caso Que tú lo abres así a rosca Pero es gracioso porque esto tú lo abres luego Y esto es lo que puedes comprar Para no tener que comprar todo Y que te salga más barato porque es el repuesto ¿vale? Digo lo de copiar porque bueno aparte que esto es una CC Cream y tal Y esto es típicamente coreano Pues lo de los repuestos y tal Esto es de las BB Cream Yo tenía... Tengo una El Magic Annie Cousin este Pues tiene las recargas Y este que está muy bien la verdad Pues es que tú coges lo abres Esto Lo aprietas por aquí Y ya te sale Se sale esto Y de esta forma pues tienes la polvera Y compras solamente la recarga Y te sale más barato Pero bueno, es la misma idea Entonces bueno pues esto es así Huele bien pero huele intensito Para hacer maquillaje A mí no me gusta O sea me encanta que huelen las cosas Pero los productos de maquillaje en general no me gusta que huelan Porque no le veo mucha necesidad Yo prefiero que huela un gel o tal Pero bueno en fin En el caso Tiene una cosa curiosa Pero bueno ahora lo enseño Porque en la bolsita Curiosamente Viene el aplicador Que pone que se puede mojar Yo lo he usado sin mojar Y funciona perfectamente Que es como... Este es el musron ¿no? Este es como la seta Y entonces musron es seta en inglés Es como una esponjita Como una beauty blender Súper suave Bastante buena de calidad Muy muy suave Es lo que coges Y lo vas aplicando Entonces esto lo gracia que tiene Es que tú O sea fijaos que mono Tú lo coges Y te hace un dibujito ahí No sé si se aprecia bien Yo creo que sí Pero no se enfoca Lo veis ahí Entonces bueno pues Bueno yo digo que Yo creo que el olor es una cosa Es agradable Pero es bastante intenso para lo que es Y es gracioso porque El producto este Esto es como una membrana Como una membrana muy blandita Entonces pues lo coge súper bien Entonces nada Luego ya lo cogería Y lo vas aplicando Ya sabéis que yo cuando os enseño Cuando os hago una reseña De un producto De cualquiera del que sea Me gusta sobre todo Más que daros mi opinión Me gusta que lo veáis muy muy claro Si os vale o no os vale O si os gusta o no os gusta Entonces yo os voy a enseñar Cómo se aplica Cuánto tardas y tal Y cómo queda De aplicarlo a no aplicarlo O sea de usarlo a no usarlo Y luego por supuesto También os enseño Cómo va envejeciendo O sea yo siempre os digo que Evidentemente hay muchos productos Que te promete que duran eternamente Que duran muy bien Y que luego pues no duran No duran Cómo queda Después de haberlo tenido puesto Todo el día Para que veáis Si es duradero sobre la piel Si sigue manteniendo su efecto O lo que sea Tehada un poquito sobre el que se queda Y que luego se va a enseñar Si es duradero sobre la piel Y que luego se va a enseñar Que se siente Que se siente Que se siente Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.